¡Juguetes fantásticos! ¡Videos nuevos todos los días! ¡No olvides suscribirte! ¡Ay, muchas gracias por invitarnos, Agent! ¡Sí, Agent! ¡Qué lindo gesto de tu parte! ¡Esta vez sí que te luciste, amigo! ¡No es nada! ¿Les está gustando la cena? ¡Sí, claro! ¡Muy lindo todo, como tú! ¿Qué? Nada, discúlpala, es que el azúcar del postre le afectó un poquito la cabeza. Sí, es que el postre está buenísimo. ¿Ok? ¡Iremos al baño, chicas! Pero... Dije, vamos al baño, Adrian. Este, sí, sí, vamos. Marinette, ya contrólate. Perdona, es que Adrian me pone muy nerviosa. Recuerda que hoy es el día en que le dirás lo que sientes por él. Sí, lo sé. Ahora que lo mencionas, ya me estoy poniendo nerviosa. No, Marinette, no puedes echarte para atrás. Tú misma me dijiste que era ahora o nunca. No sé, pero es que no puedo evitar sentirme así. Además, ¿tú no estás nerviosa? Pues sí, un poquito. ¿Estás segura de lo que estás a punto de decirle a mí, no? Sí, ya sabes lo que siento. Yo estoy completamente segura de esto. Ay, amiga, está bien. Espero que todo salga lo mejor posible. Eh, Adrian, ¿podemos hablar? ¿Pasa algo? No, bueno, sí. Es que... Dime, ¿qué pasa? Este, necesito hablar contigo. Está bien, Marinette. Vamos. Eh, ni no. Tenemos que hablar. Claro, cariño. Pero, ¿por qué esa cara tan seria? Es que... Lo nuestro ya no puede ser. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Alia? Lo siento, Nino. Es que son tantas presiones con la escuela y otras cosas que... Ya no tengo tiempo para una relación. Pero para el amor siempre hay tiempo. Nino, créeme que esto me duele más que a ti, pero... Está bien, Alia. Yo... yo lo entiendo. Adrien, para mí es muy difícil decirte esto. Me estás asustando, Marinette. Dime, ¿qué sucede? La verdad es que... Adrien, desde la primera vez que cruzamos palabras me enamoré de ti y me gustas mucho. ¿Qué? Que me gustas. Que me gustas mucho. Que siempre me has gustado. Que me encanta el color de tus ojos y tu cabello. Y tu linda sonrisa que tienes y... Pero... ¿Qué piensas? Marinette, no te lo tomes a mal. Eres una chica muy linda. Eres muy graciosa e inteligente. Pero solo puedo verte como eso. Como mi mejor amiga. Ah, está bien. Ay, bueno. No hay que ponernos tan serios. No esperaba nada, solo... Sentía que debía decírtelo. ¿Segura que estás bien? Sí, sí, claro. No pasa nada. ¿En serio? Sí, claro. Todo súper bien. No puedo creer que Adrien no me quiera. Tantas veces que intenté que se fijara en mí jamás sucedió. No puedo creer que Alia ya no me quiera. Tanto tiempo juntos y ahora... ¡Ahora! ¿Qué es ese ruido? ¿Estás bien, no? La verdad, no. ¿Y tú qué tienes? Se me metió algo al ojo. Yo creo que a los dos. Es que le declaré mi amor a Adrien y... No te aceptó. ¡Exacto! ¡Ay, el amor! Y supongo que Alia terminó contigo. Así es. Lo siento mucho, Nino. Está bien. Quizás no éramos el uno para el otro. ¿En serio crees que haya alguien destinado a ser el amor de tu vida? Eh, claro que sí. Eh, ¿tú no? Pues no. Ay, Marinette. Pues yo creo que sí. Bueno, pues si es así, espero que encuentres el amor de tu vida pronto. Tal vez esté más cerca de lo que crees. Gracias, Marinette. ¿Quién diría que tú serías el amor de mi vida? Ay, Nino, eres tan cursi. Y tú tan linda. ¡Basta, Nino! Nos van a ver. ¿Quién? Ay, ¿ya sabes quién? No me importa. Ay, que sepa todo el mundo que te amo, Marinette Dupain. Ay, Nino. Creo que ya debemos decirles, Marinette. Llevamos meses saliendo. Pero es que no es tan sencillo. Ya quiero que todo el mundo sepa que eres la mejor novia del mundo y que... ¡Ahí vienen! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Qué hacen? Pues le decía a Marinette que... ...que se ve muy bonita. ¿Bonita? Eh, digo, digo. Eh, ¡ay, qué bonita tarde! Es de mañana, Nino. Ay, es que estoy como enamorado. ¿En serio, amigo? ¿De quién? Ay, de la vida. Ay, Nino. Ya nos tenemos que ir. ¡Nos vemos! ¡Bye! ¿Les pasará algo? No sé. Parecían extraños, ¿no? Tenía mucho que no los veía así. No, pues yo tampoco. Algo ocultan. No, no lo sé. ¿Habrá sido buena idea terminar con Nino? Ay, no. Creo que ya me estoy arrepintiendo. Creo que debí darle una oportunidad a Marinette. Hoy se veía muy linda. Más alegre y divertida. Ay, no. No sabía que me gustaba tanto escuchar su risa. Ay, pero no sé. ¿Fue tan raro? Quizá está molesto. No sé. Tal vez deba llamarlo. Llamaré a Marinette y le diré cómo me siento. Sí, eso haré. Ay, no contesta. Qué raro. Quizá en sus redes sociales haya algo. ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Nino acaba de cambiar su foto con Marinette abrazado! ¡Ay, no! ¡Y Nino puso que Marinette es la niña más linda! ¿Y que jamás había conocido a alguien así? ¡Ay, no puede ser! ¡Perdí a Nino para siempre! ¡Sí, sí, sí! ¿En serio? ¡Claro que sí! ¡Ay, estoy tan feliz, ¿no? Me da mucho gusto que estés tan feliz, Marinette. Eso es lo que busco todos los días. ¡Ah, hacerte feliz! Ay, Nino, eres tan romántico. No me lo esperaba. Lo estaba planeando muy bien. Quería que todo saliera perfecto. Pues creo que debemos dar la noticia. ¿Cuál noticia? Ah, ya sabes que están saliendo. Ah, en realidad no somos novios. Bueno, éramos novios. ¿Cómo? ¿Ya no? No, ahora estamos comprometidos. ¿Se van a casar? ¿Qué? Te impactó la noticia porque estás muy feliz, ¿verdad, amigo? Ah, sí, claro. Tenemos muchas cosas que hacer. ¿Qué cosas? Tus padres harán nuestro pastel de bodas. ¡Mis padres! Vamos a darles la noticia. ¿En serio estás emocionado, Adrien? No, ¿y tú? No, pues tampoco. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué? Pues tenemos que estar con ellos. No quiero estar con ellos. No precisamente porque los apoyemos, sino porque queremos separarlos. ¿Queremos separarlos? Sí, ¿no? Pues sí. ¿Y qué tienes pensado hacer? Ahm... Ay, tengo muchas cosas que planear. Pues si quieres yo te ayudo. Digo, también es mi boda. Pero necesito una opinión más femenina. Uy. Yo te puedo ayudar. Ahm, ¿en serio? Uy, sí, claro. Digo, finalmente tú y yo somos mejores amigas. ¿Segura? Sí, por supuesto. ¿Y yo te ayudo a ti, amigo? ¿A mí? Sí, ya sabes, con tu discurso en la boda. ¿El discurso? Lo que tienes que decirle a Marinette. ¿Qué? Los votos, ya sabes. Ok, entonces creo que sí, necesito ayuda. Yo te ayudo. ¡Ropa, ropa! ¿Aquí es? Sí, obvio. ¿No deberíamos de ir a una tienda de novias? Ay, no, para nada. Mira, aquí hay diseños súper exclusivos, ¿verdad, señora? ¿Si con exclusivos se refiere a que es ropa vieja? Sí, claro. Son los más exclusivos diseños. ¿Ya ves? Ay, ¿estás segura de esto, Alia? ¿Por qué no vamos a otro lado a buscar el vestido? Llévele, llévele los mejores diseños de París. Marinette, tú eres diseñadora. No puedes usar un vestido cualquiera. Pues sí, pero... Tú tienes que estar al último grito de la moda. Pero, Alia, estos no parecen vestidos de boda. Marinette, ¿soy tu mejor amiga? Claro que sí, Alia. Entonces confía en mí. Mira, estoy segura de que te verás divina. ¿No oyes o crees? Por supuesto. Ay, mira, ya vi uno. Ay, Alia, ¿estás segura de que este es el vestido? Mmm, claro que sí. Mira qué bonito color tiene. Ay, es hermoso. Pero no es blanco. Ay, no tiene que ser blanco, Marinette. Pero si todas las novias usan blanco. Pero tú no eres como todas las novias. Tú eres especial. Vas a ver que te vas a ver muy bien. ¿Segura? Sí, claro. Yo soy tu mejor amiga. Obviamente no te mentiría. Ay, es que no sé. Estoy segura que a Nino le encantará. Además, es su color favorito. ¿En serio? ¿Qué quiere el verde? Ah, sí. Bueno, creo que también le gusta el rojo. Bueno, si tú lo dices. Señora, nos llevaremos este. ¡Genial! Muchacha, te verás preciosa en él. ¿Usted cree? Por supuesto que sí. ¿Ya ves? Ay, hasta que por fin vendí algo. Nunca nadie me compra nada. ¡Perfecto! Ya sabes lo que le tienes que decir a Marinette. ¿Seguro que eso está bien? Sí, claro. A las chicas les gusta la honestidad. Ok. ¿Te compraste un vestido rojo para la boda? Sí. Ay, Marinette. ¿Qué? ¿Qué tiene? No, nada. ¿Ustedes qué hacen aquí, chicos? Vamos, dile, Nino. Ah, estaba practicando mis votos. ¿En serio? Ah, sí. Tengo las palabras que te diré en la boda. Ok. Marinette, me gustas, aunque... ¿Aunque? Aunque te tardes mucho en arreglarte para una cita. O sea, ¿todo eso te molestaba? Ah, no, pero... Uy, creo que algo no anda muy bien aquí. No, es que... Pues, ya fuiste muy honesto. Genial, nuestro plan está funcionando. No, no, me malentiendes. Es que... Te agradezco que seas honesto. ¿En serio? Sí, no me podría casar con alguien que no me dijera la verdad. ¿Qué? Pero, Marinette, te acabo de decir que eres una olvidadiza. ¿Eso no te molesta? Pues, es lo que soy. Uf, menos mal. Estoy feliz de que me digas lo que piensas. Eso significa que nuestra relación va por buen camino. Ay, Marinette, por eso te amo. Además, a mí me encanta tu traje. De rojo te verás muy linda. Más de lo que ya estás. Ay, amorcito, es que tú me miras con ojos de amor. Ay, no puede ser. Ay, qué pareja tan linda son. Ay, no me choca que estén juntos. Con nada los puedo separar. A menos que... ¡Ya sé qué voy a hacer! Hola, Adrien. Ya sé qué vamos a hacer. Lo que haremos será... Genial, me parece perfecto. Mañana llevaremos a cabo el plan. Ahora sí, Nino volverá a ser mío. ¿Por qué querías hablar con tanta urgencia, Adrien? Es que hay algo muy importante que te tengo que decir. ¿Qué cosa? ¿Todo bien? Que... Quiero estar contigo, Nino. ¿Qué? Eh, pero... Yo sé que te vas a casar con Nino, pero ¿recuerdas lo que me dijiste? Que yo te gustaba y que querías estar conmigo. Ay, Adrien, sí lo recuerdo, pero eso fue hace mucho tiempo. Yo ya no pienso de la misma forma. Ay, Alia, lo lamento mucho, pero es algo que yo jamás podré cambiar. Me di cuenta que ella era la niña más especial en mi vida y tú... Es que tú me dejaste. Lo siento, Adrien. Yo ahora amo a Nino. Lo siento, Alia. Yo ahora amo a Marinette. Estamos aquí para celebrar la unión de estos dos jóvenes que se aman mucho. Te ves preciosa, Marinette. Ay, Nino, este es el día más feliz de mi vida. Ay, tú eres el amor de mi vida. Si hay alguien que se oponga a la unión de estos jóvenes, que hable ahora o... ¡Yo me opongo! Alia, pero eres mi mejor amiga. Y... Y tú mi mejor amigo, Adrien. Marinette, en serio, perdóname. Es que... Tú dejaste a Nino. Le dijiste que no tenías tiempo para él y ahora que él es feliz conmigo, ¿me lo quieres quitar? Marinette, por favor, no te cases. Adrien, yo... ¿Qué pasa contigo, Adrien? ¿Qué pasa con ustedes dos? Creímos que eran nuestros amigos. Bueno, ¿se van a casar o no? ¡No! Ay, Alia se quedó de nuevo dormida. Bueno, era de esperarse con lo cansada que ha estado últimamente. Ay, no, no te cases, no te cases. Alia, amiga. No, Nino, yo te amo, Nino. ¿Qué? Por favor, no te cases con ella. Alia, despierta. Y entonces Adrien y yo queríamos impedir tu boda con Nino. ¿Qué cosas dices, Alia? Ay, es que de verdad, Marinette, parecía muy real. Ay, ¿te imaginas que Adrien se me declarara? Sería la chica más feliz de París. Ay, a veces los sueños se vuelven realidad. Ay, pero ese que tuviste no fue un sueño, sino una pesadilla. Ni que la digas. ¡Juguetes fantásticos!